Hoy tengo algo absolutamente enorme para vosotros. Como sabéis, en el vídeo de ayer hablé de este enorme fractal de Ethereum que, si se cumple, nos llevaría hasta los 9.000 dólares en términos de precio para Ethereum. Ahora bien, desde ayer he salido, he intentado encontrar más pruebas que apunten a que esto no va a ocurrir o que va a ocurrir. He intentado encontrar más apoyo o algo que desacredite o demuestre que este fractal está equivocado o está acertado. Y lo que encontré fue bastante loco. Seguro de que daros desde el principio hasta el final de este vídeo es muy importante. Bienvenidos a todos. Me vamos a grabar trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Antes de hablar de este enorme fractal de Ethereum, y no os preocupéis, aunque no estáis invertidos en Ethereum, esto también va a tener un enorme efecto en las altcoins. Así que sigue siendo importante para vosotros. No creo que Ethereum pueda subir tanto sin que también suba Bitcoin. Así que, bueno, todo tendrá sentido al final de este vídeo. En primer lugar, solo un pequeño repaso de Bitcoin. Seguimos yendo de lado. No está pasando mucho. Vamos de lado. Seguimos bien. Como mínimo, ahora mismo estamos por encima de la línea naranja en 70.000 dólares. Así que estamos por encima de 70, pero en general seguimos consolidándonos en este rango. Así que no hay nada en particular de lo que hablar sobre Bitcoin ahora mismo. Pero para Ethereum tenemos cosas enormes de las que hablar. Como sabéis, ayer os enseñé este fractal y esto es algo que tiene un aspecto... Por cierto, si no habéis visto el vídeo de ayer, aseguraos de volver a verlo. Expliqué todas estas cosas y si echáis un vistazo a esto rápidamente podéis ver que se parece mucho a lo que vimos aquí entre 2018 y cuando tuvimos esta subida hasta 4.000 dólares en 2021. Así que podéis ver, el fractal aquí tiene un aspecto muy similar a lo que estamos viendo ahora mismo para Ethereum. Parece casi idéntico. Así que, como he dicho, después del vídeo de ayer, cuando encontré esto, salí y traté de darle sentido. ¿Es realmente posible que podamos ver algo así, una subida así de loca para Ethereum? Porque, a ver, no os equivoquéis. Si esto se cumple, nos va a llevar como mínimo a 9.000 dólares para Ethereum en como unos pocos meses, ¿vale? Si miramos esto un poco más, obviamente podemos ver que tenemos una enorme subida para Ethereum justo aquí, en el último fractal. ¿Sucedió algo en particular aquí? ¿Tuvimos algún gran catalizador? En mi opinión, sí. Esto, ya sabemos, esto fue durante, bueno, cuando caímos aquí, el lunes negro durante el COVID, tuvimos un gran catalizador y esto fue dinero gratis que se estaba dando a la gente, ¿vale? Estábamos teniendo una impresión de dinero de locos, ¿vale? Este fue un gran catalizador que vimos para Ethereum en este momento. También tuvimos un gran avance en Ethereum, un gran avance tecnológico para Ethereum porque justo aquí fue cuando vimos el DeFi Summer. Fue entonces cuando la gente empezó a utilizar el DeFi, era muy nuevo, realmente despegó. Fue una de estas grandes cosas que atrajeron a mucha gente a Ethereum. Sobre todo porque fue entonces cuando empezamos a ver cómo despegaba el DeFi. Luego vino Binance Smart Chain, algunas de estas otras cadenas, pero todo ocurrió inicialmente en Ethereum y esto trajo mucha acción de precios para Ethereum. Ahora bien, si lo comparamos con la situación actual, tendremos un catalizador similar para Ethereum en un futuro próximo. Y obviamente creo que ya sabéis en qué estoy pensando. Esto se trata obviamente del ETF de Bitcoin, ay, de Bitcoin, de Ethereum al contado. Solo como comparación, sabemos que Bitcoin subió como la espuma con la aprobación y la anticipación de la aprobación del ETF de Bitcoin al contado. Así que si vemos ese ETF en spot de Ethereum siendo aprobado, quizá no vaya a tener un efecto tan grande como el DeFi Summer aquí en Ethereum en el fractal anterior, pero aún así va a tener un efecto enorme. Y bueno, creo que va a contribuir a que los precios de Ethereum suban mucho. Pero hay algo más, porque si os enseño este gráfico, este es el gráfico de Ethereum a Bitcoin en el marco de tiempo semanal. Podéis ver que ahora mismo estamos en un nivel clave de soporte. Esto es si comparas Ethereum con Bitcoin, ¿vale? Estamos en un enorme soporte clave. Si esto aguanta, si vemos un rebote aquí, digamos que vemos un rebote como esto. Esto significa que Ethereum va a superar en rendimiento a Bitcoin, ¿vale? Si vemos algo, digamos que vemos algo como esto y llegamos al máximo histórico anterior, bueno, el máximo que vimos en 2021. Desde este punto, esto va a significar que va a superar a Bitcoin en un 76%. Digamos que Bitcoin sube al doble del precio que tiene ahora, digamos que sube a 140.000 dólares en este periodo de tiempo. Entonces, va a superarlo, hagámoslo fácil, digamos que va a superarlo en un 100%. Esto significa que va a subir, primero tomemos el precio de Ethereum ahora mismo. Si Bitcoin sube 1x2 y Ethereum 1x2, esto Ethereum iría a unos 7.000 dólares aproximadamente. Y luego, si supera a Bitcoin un 100% adicional, tal y como os he enseñado en este gráfico de aquí, entonces el doble de esa cantidad, que serían 14.000 dólares. Así que esto es definitivamente algo que puede funcionar. Todo lo que tenemos que ver es que Bitcoin suba por encima de los 100.000 dólares y que Ethereum llegue a los puntos anteriores aquí, en los que ha estado anteriormente en la historia, cuando hemos tenido enormes subidas al alza en el gráfico de Ethereum a Bitcoin. Así que es realista, es definitivamente realista que Ethereum tenga una subida de precios así y que lleguemos por encima de los 10.000 dólares. De hecho, también por encima de los 14.000. Así que se trata de un par de cosas a las que prestar atención, pero esto no es todo, porque llegados a este punto, probablemente, como he explicado, Ethereum probablemente vaya a tener una carrera como esta, también junto con la subida de precio de Bitcoin. Entonces creemos que Bitcoin va a subir de precio. Aquí también hay algo de noticias. Hay un enorme fractal que compara Bitcoin en el marco de tiempo diario con el Nasdaq en el marco de tiempo diario desde principios de este año. Ayer os enseñé un fractal con Bitcoin en el marco de tiempo de 4 horas y el S&P 500 en el marco de tiempo semanal. Había un fractal que parecía muy similar, pero aquí está en el mismo periodo de tiempo en el marco de tiempo diario. Veamos esto. Desde que empezamos este año podéis ver que Bitcoin subió, luego bajó hasta este nivel de Fibonacci. Fijaos en el Nasdaq. Aquí también empezamos aquí en medio. Subió, luego bajó hasta este nivel de Fibonacci y luego el Nasdaq tuvo un gran rebote. Subió hasta este nivel de aquí. Bitcoin tuvo un gran rebote y podéis ver que, bueno, tenemos algo de drama aquí para los mercados tradicionales, para el Nasdaq y luego tuvimos algo de drama aquí para Bitcoin también. Pero desde ese punto subimos y mirad dónde estamos ahora mismo. Esto es que se parece mucho. Si llevamos esto hasta el 1, hasta esta caja verde, tomad todo esto y lo comparamos con todo esto. Parece muy similar, ¿no? Sí. Y mirad esto. El Nasdaq después de esto subió así, ¿vale? Así que si Bitcoin va a hacer lo mismo como hizo el Nasdaq aquí mismo, según este fractal, esto significa que Bitcoin podría subir dentro de unos meses hasta 94.000 dólares, lo que en realidad es bastante realista. Y luego tenemos que unir todo esto con el fractal que os he enseñado aquí para Ethereum. Recordáis que si Bitcoin sube hasta, digamos, 140.000 dólares, que es el doble del precio de aquí, entonces Ethereum obtendría un rendimiento adicional del 100% en comparación con Bitcoin. Y, bueno, este gráfico nos dice que Bitcoin podría estar subiendo, entonces tiene sentido que Ethereum tenga unas subidas enormes a la alza. Y esto no es todo. Veamos dónde estamos ahora mismo para Bitcoin en términos de las ganancias que hemos tenido los últimos meses. Porque hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas verdes mensuales seguidas para Bitcoin. 7 velas verdes seguidas. Estamos entrando en abril. Y abril, tradicionalmente, es un mes muy bueno para Bitcoin. Como media, podéis ver que subimos un 15% a lo largo de la historia del Bitcoin. Solemos subir un 15% en abril, que es uno de los mejores meses del año para Bitcoin. De hecho, solo hemos tenido un mes con caídas significativas, que fue el mercado bajista de 2022. Aparte de esto, hemos tenido enormes ganancias normalmente en abril, ¿vale? Así que esto es algo en lo que hay que fijarse. Pero no solo eso, fijémonos en Ethereum. Si lo comparamos aquí, a ver, podéis ver que abril es el segundo mejor mes de la historia para Ethereum. Podéis ver que de media subimos casi un 30% aquí en abril, si miramos la historia. Así que todo se está alineando ahora mismo para un movimiento decente para Bitcoin, pero un movimiento aún mayor para Ethereum según estos fractales. Esto es lo que he podido encontrar. Intenté encontrar pruebas de que tal vez esto no sea cierto. A ver, hay un par de cosas que sí que encontré. También os lo enseñaré más adelante en este vídeo. Pero en general, de todo lo que miré, refuerza la tesis de que esto podría llegar a suceder. Por muy descabellado que parezca, que subamos hasta 10.000 dólares en Ethereum o incluso más que esto en 2024, es una locura, puede parecer una locura. Y no digo que vaya a ocurrir necesariamente. Me alegraré si subimos a 8.000 dólares o incluso a 6.000, estaría bien. Pero esto pinta un panorama muy claro. Las pruebas que encontré fueron las cosas de las que he hablado aquí mismo, reforzando la tesis de que podría ocurrir. Hay una cosa que encontré que dice que no solo Bitcoin, sino también Ethereum, podrían encontrarse con problemas. Tenemos la inflación, aquí hay información que he encontrado que apunta a que esto no va a ocurrir. La inflación, el IPC ha subido dos meses seguidos por primera vez desde 2023, desde septiembre de 2023. La inflación del IPP casi se duplicó año tras año, la más alta desde octubre de 2023. La inflación PC sube en febrero por primera vez desde agosto de 2023. Y ya podéis leer más sobre todo esto vosotros mismos, pero básicamente hay muchas pruebas que apuntan a que ahora mismo la inflación empieza a ser un problema otra vez. Y una cosa que sabemos con certeza es que la FED ha dicho que va a intentar esperar todo lo que puedan para recortar los tipos de interés. Prefieren tener tipos de interés más altos durante más tiempo en lugar de recortarlos demasiado pronto y arriesgarse entonces a entrar en una inflación aún mayor. Pero como dice uno de los comentarios aquí, más altos durante más tiempo hasta que algo se rompa. Ya sabemos que los bancos tienen problemas, ya sabemos, he hablado de esto en los vídeos anteriores también, respecto a que Estados Unidos tiene una relación muy alta entre deuda y PIB y que 51 de los 52 países de la historia que han llegado a estos niveles han quebrado. Así que no quieren ver esto, ¿vale? Esto es definitivamente algo a lo que tenemos que prestar atención. Creo que acabarán recortando, pero esto es al menos algo que apunta a que esto potencialmente podría no ocurrir, como este fractal está sugiriendo, ¿vale? Bueno, ya veremos qué pasa. Pero de nuevo, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que podríamos ver algo así? Hacedmelo saber en la sección de comentarios con esta nueva información que os he proporcionado también. Aparte de esto, las estrategias de trading siguen haciendo un trabajo fantástico, siguen operando. Como sabéis, el rango que está operando ahora mismo es de 68.500 hasta 82.500. Así que mientras estemos dentro de este rango, la acción de lado aquí no me molesta. Significa simplemente que estamos haciendo más beneficios usando las estrategias en OKEx y en BitGet. Así que si queréis usarlas, nos estamos acercando al millón de dólares de beneficios. Aseguraos de ir a la descripción de este vídeo. Hacéis clic en los enlaces de aquí para registraros en los mejores exchanges. Primero OKEx hasta 60.000 dólares haciendo clic en este enlace de aquí. Hacéis clic en Join Now. Y luego con un solo clic podéis uniros a la estrategia de trading usando este enlace. Si no podéis usar OKEx, entonces vais y os registráis en BitGet hasta 40.000 dólares en bolos de depósito. Y luego hacéis clic en este enlace de aquí mismo. Os registráis y usáis esta estrategia de trading en BitGet si queréis hacerlo. Aseguráis de ver el tutorial en la parte superior de la descripción. También explicando de qué va todo esto. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!